Vamos a dibujar un cono en perspectiva cónica que tiene en el alzado un ángulo dado, pero vamos a dibujarlo de manera que esté apoyado en una generatriz. Entonces tiene este ángulo alfa, lo dibujamos en planta y alzado, vamos a coger la circunferencia, mejor lo hacemos con esto, tenemos entonces el cono en planta y alzado, en el sistema diádrico siempre conviene hacerlo en diádrico y transformarlo en una perspectiva. Tenemos ahí el cono y vamos a hacer su perspectiva. Entonces aprovechando ya que tenemos esta vista, vamos a considerar el plano donde se apoya, pues aquí. Entonces, a partir de este plano vamos a dibujar la perspectiva de la fibra. Entonces este será el alzado. Dibujamos ahora la planta de esa figura y luego construimos a partir de la planta, hacemos una recta perpendicular a esta, por este punto, a esta recta, la nueva línea de tierra. Es lo que se llama un cambio de plano. Entonces proyecto este punto en esta dirección y ahora tengo que el diámetro de la figura de la base es este. Bueno, pues este diámetro lo coloco, era me parece que, bueno, era este. Bueno, pues ese diámetro lo coloco aquí. Bueno, pues sé que en realidad el diámetro este es esto. Entonces sé que es una elipse en esta proyección que viene desde este punto hasta este. Y el eje menor viene desde este hasta este. O sea que la elipse pasa por esos cuatro puntos. Si tengo ya los dos ejes, el mayor y el menor, la podría dibujar. Prolongo esto, es una línea paralela a la línea de tierra y tengo ahí el vértice. Hago desde el vértice las tangentes y tengo ya la planta de la figura. Si tengo la planta de la figura puedo hacer ya la perspectiva, porque luego lo único que tengo es que levantar las alturas de los puntos, por ejemplo, de este punto, que es este. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que, ya que tenemos estas vistas, pues por ejemplo, que esta sea la línea de tierra. También coincide con el plano del cuadro, visto desde arriba, plano de cuadro, punto de vista, vamos a poner, por ejemplo, este. En una ortogonal, cojo a cierta distancia el punto de vista, y ahora represento esta figura. Primero la represento en planta y luego le doy las alturas. Entonces, hago, represento primero el eje este de revolución, que es este. Sigue esta dirección, eso quiere decir que tiene aquí la traza y haciendo una paralela, tiene aquí, en la intersección con el plano del cuadro, la fuga. Vamos a llamarlo A, traza de A y fuga de A. Bueno, una vez que tengo esto, ya se nos queda pequeño, no podemos alejarnos más. Bueno, voy a hacer aquí arriba la perspectiva. Entonces tengo que subir. Vamos a hacer, por ejemplo, que el horizonte esté a esta altura. Si no nos dicen nada, cogemos la que queramos. Esta es la línea de tierra y esta es la línea del horizonte. Entonces, simplemente represento esta línea, tiene aquí la traza, subo la traza mediante un ortogonal hasta este punto, y subo la fuga siempre a la línea del horizonte, este punto. Eso quiere decir que la perspectiva de esa línea es esta. En realidad no es la perspectiva del eje revolución del cono, sino que es la perspectiva de su proyección sobre el suelo. Bueno, vamos a quedarnos con esto. Ahora hago la perspectiva de esta línea y de esta. Que tampoco es de la línea, sino la proyección sobre el suelo. Por V hago una paralela obteniendo la fuga de esas líneas. Tengo aquí la fuga y tengo aquí las trazas. Voy a llamar a B. Traza de A, traza de B. Y fuga de ambas. Fuga de A coincidente con fuga de B. Entonces, subo la fuga mediante un ortogonal, me queda aquí, y subo las trazas, una, y subo la otra. Bueno, pues tengo que esas dos líneas vienen por aquí. Van las dos hacia la fuga, hacia allá. Bueno, entonces tengo ya esas dos líneas que son estas, para ser más preciso voy a hacer también por este punto, una paralela al eje revolución, a la proyección del eje revolución, y por este otro. Entonces, corta aquí, y corta aquí debajo. Aquí. O sea que en realidad corta en este punto y corta en este. Bueno, pues subo esos dos puntos siempre a la línea de tierra, y los fugo también hacia el mismo punto de fuga, ya que son paralelas a esta, por tanto tienen el mismo punto de fuga que la otra. Tengo entonces ahí esa línea y tengo la otra. Bueno, se me queda pequeña la regla. Bueno, ¿qué es lo que he obtenido? Voy a hacer también esta recta. Esta recta tiene aquí la traza y tiene la fuga aquí. O sea, va desde aquí hasta aquí. Bueno, pues como podéis ver, ahora me voy a acercar, he obtenido simplemente la perspectiva de este punto, que es esta. La perspectiva de este punto, que es este. La de este punto, que es esta. Y luego por aquí, por el medio, podría hacer otra línea, subo por aquí y fugo una línea hacia allá, por el medio. Esto cae ahí, en el medio. Y fugo, obteniendo ahí, en realidad, estos cuatro puntos. Estos tres, más estos dos, cinco, más este seis. Bueno, ahí estaría la proyección del cono. Bueno, vamos a acercarnos, que ya no se ve nada. Bueno, vamos a acercarnos, que ya no se ve nada. O sea, tenemos ahí las proyecciones. Hemos hecho, en realidad, esto que teníamos en planta, lo hemos dibujado ahí arriba. Bueno, por último, ahora ya lo único que hay que hacer, como tenemos que la elipse, en realidad es una circunferencia, pero se ve como elipse, es tangente aquí abajo y va a llegar. Necesitamos simplemente la altura de este punto. La altura de este punto es esta. Entonces, esa altura, como sabemos que corresponde a este punto, la ponemos aquí. Vamos a ser un poco precisos. Bueno, sobre tres centímetros, solo un poco. Entonces, esto lo ponemos aquí. Y fugamos hacia allá. O sea, colocamos aquí la altura, ya que va a corresponder a este punto que tiene aquí la traza. Fugamos, levantamos vertical. Y ahí tenemos ya por donde va a pasar. Podríamos incluso dibujar aquí una vertical, otra vertical. Y tenemos que si unimos este punto con este, y este con este, pues ahí hay dos líneas que, en realidad, son estas dos del espacio. Que las dos se cortan sobre esta línea que pasa por aquí. Se va a cortar en un punto sobre esa línea. Bueno, pues si tengo esto y también levanto por aquí. Y cojo la mitad de esta línea, donde me caiga, y fugo hacia allá. Pues tengo aquí también la división por la mitad. Que sería la proyección de este punto aquí arriba. Y la proyección de este punto. Bueno, tengo ya los cuatro, y tengo este punto, con lo cual puedo hacer la elipse. Que es tangente ahí. Vamos a acercarnos. Tangente por aquí, por aquí. Tangente ahí, en ese cuadrilátero. Y luego, desde aquí, las tangentes. La tangente a ese extremo del elipse, y al otro extremo. Bueno, tengo ya ahí el cono en perspectiva apoyado. Alguien me puede decir, no, es que si cojo aquí las diagonales del cuadrilátero en perspectiva, esta diagonal y la otra, pues tengo que el centro de la elipse en perspectiva es este. Y si hago el eje de revolución, pues tengo que no parece que esto sea ortogonal a la base. Bueno, porque estamos en cónica, y la cónica distorsiona bastante. Pero en realidad, ese es el procedimiento. Simplemente una vez que tengo ya los puntos estos de aquí, este era en la base, este lo proyecté con su altura a partir de aquí. Y luego proyecté las alturas de este segmento hacia allá, por este punto, y por el de allá. Y entonces, teniendo ya estos cuatro puntos, me fue fácil, con estos cuatro puntos, hacer la elipse, que sé que es tangente al cuadrilátero en la que se inscribe. Desde el vértice del cono hice las tangentes, y se acabó la figura. Bueno, pues ese sería el procedimiento para hacer el cono en perspectiva cónica apoyado en una generatriz.